¡Ganón 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bien, empezamos otra jornada más, después de partidos de entresemana, en la cual apenas hay tiempo de lamerse las heridas y sí de pensar en el siguiente partido. Después de reflexionar mucho en el último partido, obviamente solo puedo sacar conclusiones positivas al respecto del juego del equipo. Esto lo he vencido que el equipo tiene claro cuál es el camino a seguir y ese nivel de competitividad que mantuvimos durante prácticamente 36 minutos del partido creo que es la clave a la que agarrarse para que el equipo siga creciendo, siga mejorando y consiga victorias que obviamente son más que necesarias. La preparación ha sido muy sencilla. Focalizar mucho en ciertos detalles que el otro día nos ayudaron y tener claro y reconocer los diversos puntos de anotación y posibles ventajas que podamos tener contra Burgos para el próximo partido. Ajustar pequeñas cositas y sobre todo estar convencidos de que el trabajo va por buen camino y que vamos a conseguir el triunfo. Nos enfrentamos a otro de los grandes equipos de la competición con un juego, yo diría que casi de otra categoría en cuanto a sus estructuras e ideas y con una serie de jugadores muy reconocidos en su etapa en ACB. Burgos tendría que, como siempre pasa con los equipos, Burgos, Andorra, Palencia habría que nombrar a todos sus jugadores, pero está claro que la incorporación de Rubnik el saber estar de Álex López Echendo ya más al base y, bueno, creo que es Norelia, creo que hay mucho de lo que hablar y lo único que hay que hacer es respetar al máximo al rival Sari con la suficiente convicción de que puede ganar un partido y convicción sobre el trabajo que se está haciendo que creo que es bueno, pero nos falta ese punto de madurez mental y psicológica en momentos complicados para que no se nos vayan los rivales en los minutos finales hay muchos partidos en los que esto nos ha pasado Vamos a Burgos con mucha ilusión, competir ante una gran afición y en un gran pabellón a otro de los equipos descendidos de ACB con un proyecto muy potente y con muchas ganas de que llegue el partido de mañana y nuestra puesta en escena y en un bonito escenario Sí, podríamos decir Bueno, yo creo que la adaptación a la Liga es muy complicada y a pesar de tener buenos jugadores nacionales con mucha experiencia nos deja de tener que adaptarte a una nueva situación, a un nuevo contexto y a un nuevo objetivo y yo creo que no es nada fácil yo creo que hay muchos ejemplos en el pasado que nos indican que bajar de ACB a Les Boros volver a subir es muy difícil y a Burgos le ha pasado yo creo que la adaptación a la Liga la están teniendo paulativamente creo que van mejorando creo que van obviamente en ascenso y se suele decir no es cómo se empieza sino cómo se acaba que eso también lo podríamos aplicar a nuestro equipo pero yo creo que esa adaptación al juego, al ritmo, a los criterios a lo que es la Les Boros y encontrarte equipos que están bien trabajados y que te obligan al 200% es uno de los factores por los que a lo mejor han perdido ese número de partidos pero bueno, yo creo que va en franca mejoría tiene un grandísimo entrenador y eso se nota en su juego entonces creo que ahí radica un poco ese inicio un poco dubitativo pero bueno, ya lo querríamos otro ¿Y vosotros? ¿Realmente te quedan más positivas generativas de un partido de un partido? Sí, sí, sí creo que creo que competir contra Valencia y así lo refleja la clasificación y los resultados puede ser uno de los equipos más difíciles muchas veces los entrenadores y entre nosotros hablamos de de qué equipos y qué maneras de juego, qué estructuras de juego digamos que se ha moldado un poquito más a tu estilo y sin ninguna duda Valencia es el equipo que peor se ha moldado a cualquier estilo da igual qué tipo de equipo tenga enfrente ellos van siempre con un rodillo van con un rodillo, van con un rodillo y así lo han hecho en muchos partidos de llegar al final y te ganan y no es solo el partido nuestro ha habido otros en el pasado entonces yo creo que mantener ese nivel ese nivel contra con tus errores que los cometimos y algunos muy claros pero mantener ese nivel de intensidad de agresividad incluso en el ataque que nos estaba faltando yo creo que me tengo que quedar con eso tengo que corregir lo otro claro, hay que corregir hemos intentado corregir y mandar los mensajes muy claros de lo que se hizo mal pero yo creo que tenemos que agarrarnos a lo bueno porque agarrarte a lo malo pues es síntoma inequívoco de fracaso ¿Te dependes de haber criticado a los árbitros en un partido que decías que tenías que estar con las pulsaciones bajadas y tal? ¿Habías totalmente calificado el tiempo de respeto? Sí, a ver yo creo que fue una crítica a mi modo de ver muy educada constructiva y tampoco fui irrespetuoso es verdad que ahora ya no voy a poder decir nunca yo jamás he criticado a los árbitros y eso me está pesando muchísimo pero lo hice porque creía que tenía que hacerlo y no me arrepiento es verdad que tuve las imágenes y es más dudoso alguna cosa sí que es más dudosa y obviamente la falta de ataque hay un contacto claro pero como ayer comenté no quiero re-arbitrarlo porque antes hay un toque antes hay una mano y si nos ponemos así esto es imposible pero sentí hice lo que sentía que tenía que hacer e intentar defender a mi equipo y como también repito dije no quiero quitar mérito a Palencia me pesa un poco el no poder decir espero que mi mi larga carrera como entrenador que que nunca he criticado a los árbitros pero bueno esto ya quedará en mí y y ya está algún día alguien me lo dirá pero bueno había que intentar yo creo que hice lo que lo que me salió y y bueno en alguna ocasión a lo mejor me tendré que callar un poco más pero ya está y no tengo mi síntoma de nerviosismo de hecho de mi carrera porque siempre es como muy muy fácil para ciertos mensajes de impotencia que si bueno yo creo que al final hay ciertos clichés establecidos en en el mundo del deporte ¿no? yo estoy muy tranquilo estoy preocupado estoy preocupado coño si no estoy preocupado pero estoy tranquilo estamos intentando trabajar muy bien yo creo que no me siento nervioso por decir esas palabras no me siento nervioso por por la situación me siento preocupado igual lo hace también haber pasado momentos muy difíciles en el enicio de de mi carrera como entrenador en Lesboro hasta algún amigo mío me ha dicho joder Roberto creo que me está nervioso de verdad que no creo que sea eso no creo que sea eso yo estoy tranquilo muy concentrado en el trabajo intentando focalizar al máximo en en hacer mejorar el equipo en que 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 evolucione lo mejor posible si ha dado esa sensación bueno yo creo que no es así y transmisión yo estoy convencido tengo mucha confianza tengo mucha ilusión no he perdido nada de de esas ganas por por estar en ese banquillo y de llorar el equipo y que nuestro público se divierta y y hoy también se lo he dicho a los jugadores digo que sepáis que si vamos por este camino nos va a ir bien y que os necesito a todos os necesito a todos para para que crezcamos crezcamos juntos y y se que vamos a tener la misma ilusión hasta el último día que esté en este club no se me va a quitar la sonrisa por estar aquí jamás nunca y si esto sirve para que la gente vea que no estoy nervioso bueno pues bien estará es que K3 quiere valor testo 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres